Ahora nos ocupamos del fútbol y de Boca que no tuvo un buen debut en la Copa de Verano. No pudo Boquita, Mariano, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes chicos. No pudo Boca, debutó como decían en el torneo de verano allí en Mar del Plata. Perdió 1 a 0 con Estudiantes, con gol de Gil Romero. Carlos Bianchi decidió poner suplente porque los titulares los va a colocar el próximo sábado cuando juegue con River el primer superclásico del año. Compartimos las notas. Creo que el primer tiempo fue bastante correcto en el sentido que podíamos habernos ido con una cierta ventaja. Creo que jugamos mejor, tuvimos 3 o 4 situaciones de gol. Pero bueno, no se concretaron, el fútbol no es por puntos, hay que concretar. Ellos concretaron una de las fuerzas grandes, después tuvieron otra al último. Pero nosotros también tuvimos antes para empatar el cabezazo de Burdizo. Bueno, fue bastante parejo el partido y nosotros para ellos era el segundo partido, para nosotros el primero. Aparte, los chicos jugaron bien. Hoy fue una de las cosas que sí faltó corregir, terminar de alguna manera algunas jugadas de gol clave. Sí, quizá alguna, pero quizá el Carlito, la de Román Martínez fue un buen centro, rápido, tuvo bien el arquero. La de Carlito se recuperó la pelota arriba, se abrió, tuvo bien el arquero. Sé que quizás en alguna otra, en el comienzo del contraataque, quizás ahí sí, pero creo que es bien, bien. Tenemos que mejorar, sabemos que hay que mejorar, son partidos de preparación. Hoy Boca jugó con muchos chicos, si bien tienen dinámica, pero no dejan de ser jóvenes. Entonces no tenemos que confundirnos y seguir creciendo como equipo. Creo que el primer tiempo tuvimos muchas pérdidas en nuestro campo, el CEP estaba un poquito alto, vieron dos o tres pilotas que se frenaron y que fueron situaciones de Boca. Y después, bueno, después del gol creo que sobre todo fue cuando más chances tuvimos y empezó a abrir. Pero bueno, un buen partido, yo creo que tuvo ritmo el partido de principio a fin y eso es lo importante en esta época del año.